Patricia dice que cuando su hermana Paz llegó a vivir con ella hace dos años, al fin descansaría de las golpizas que le ponía su marido. Pero, ¿qué crees? Hace tres meses llegó, se acomodó y no hay quien lo mueva. Te liberé de él y lo traes a mi casa. Acércate a Rocío, lunes 6 de la tarde. ¡Hazteca uno!